Mi nombre es Omar Andrés Buitrago Rodríguez, tengo 14 años, estoy en el curso séptimo. Todas las tardes salgo a las 3 y cuarto al kiosco, en el kiosco entro a Google, hago tareas. Erika le explica a uno cómo debe hacer y en qué páginas puede uno entrar y en qué páginas no. En el kiosco acá se da por ejemplo las horas de internet, como navegar, a veces encontrar información y a la mayoría al Facebook, a otras páginas. La mayoría de los que vienen acá son los estudiantes, lo máximo es siete o ocho estudiantes que vienen diariamente. El kiosco queda allá y yo todas las tardes, como me queda cerca, voy una hora o dos horas. Me queda como a dos minutos de la casa. Bueno, la semana pasada hice una capacitación que se trataba sobre conociendo mi computador. La parte que enseñé fue lo de las partes de un computador, los dispositivos de entrada, de salida y de almacenamiento. Bueno, la parte de eso real y sin juego con ellos y un taller. Me sirve pues porque ella me ayuda a hacer las tareas, o sea, me explica. Y hace como un mes, como un mes que voy al kiosco. Felicidad porque uno aprende por ejemplo varias cosas, como por ejemplo decidir a manejar más el computador, a entrar varias páginas donde uno no ha entrado como al Sena, o hacer cursos. Hace unos meses vengo aquí al kiosco digital, vengo a terminar mi curso de Sena repostería y pues como lo ven estoy ahorita entrando al Sena. Aprendí otras partes que uno nunca utilizó en el computador, y aprendí muchas cosas más. Hago mis tareas, entro al Face, juego un rato y me voy para la casa. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.